La Biblia La Biblia Gênesis, a criação e o dilúvio Mamãe, estou com medo. Eu estou pertinho de você. Não fique com medo. Por que está tão escuro? Porque o dia está descansando. O sol foi para a cama, como nós. Até mesmo o sol? Sim, até mesmo o sol. Durante a noite, todas as coisas vivas dormem. Elas fecham os olhos quando fica escuro. Vamos, tente fechar os olhinhos. Mas depois eu posso abri-los? Assim que o amanhecer começar a iluminar o céu. E então nós veremos o que o novo dia nos reserva. O que o novo dia nos reserva? Ninguém pode saber... O que ainda está escondido... Pelas trevas. Temos que esperar... Pelo nascimento de um novo dia. Nunca antes... Para descobrirmos todo o esplendor... E as maravilhas que acompanham o dia com o nascer do sol. Existem poucos... Que realmente sabem... O veio que está lá. Você consegue ver, vovô? Algumas vezes meus olhos se abrem... E então eu sei que Deus... Está tocando os meus ombros. Você me ajuda a ver? Você é uma criança, meu filho. E assim minha ajuda não é necessária. O bom senhor nas alturas... Revela sua glória abertamente... Para os pequenos inocentes. Da mesma forma como deve ter revelado... Para o primeiro homem que viu a criação... Com espanto e admiração... Infinitas. E aí E aí Así era, en el inicio de los tiempos, cuando el Señor creó el cielo, el sol y las estrellas, y todas las maravillas de la tierra. Pero antes de la creación, todo era trevas, la más negra escuridad aún tocada por la luz. Y las trevas dominaban las profundidades, las trevas del vacío y del desconocido, porque nada existía aún, ni la consciencia de las trevas y del vacío. Pero eis que el Espíritu de Dios ya estaba respirando sobre las aguas, y Dios dijo que se hace a luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo que la luz era buena y separó la luz de las trevas. La luz Dios llamó de día y las trevas de noche. Veio la noche y la día. Y este fue el primero de los días. Y eis que el Señor dijo que se creó firmamento. No firmamento, Dios separó las aguas de la tierra, las aguas que se encuentran en los cielos. Y el Todopoderoso vio que todo era bueno. Y vino la noche y vino el día para completar el segundo día. No tercer día, el Creador llamó todas las aguas que estaban sobre el cielo para que surgisse la tierra seca. Y la tierra produzió vegetación y plantas de todas las especies, y todas las especies de árvores frutíferas, cada una con su propia semente. Y así fue que, de aquel día en diante, la tierra comenzó a producir vegetación y todos los tipos de plantas y árvores frutíferas de todas las especies, cada una produciendo su propia semente para se espalhar por toda la tierra. Y nuevamente, vino la noche y vino el día. Era el tercer día. La mañana del cuarto día, Dios Todopoderoso dice que se façan dos imensas luzes nos céus, una para la noche y una para el día, para servirem como sinal para las estações, para los días y para los años. Y eis que el Señor Dios dice que las aguas se enchen de seres vivos y que los pássaros voan encima de la tierra, en la vastidad de los cielos. El Señor Dios creó todas las criaturas vivas que brincan en las aguas, cada una de acuerdo con su especie, y todas las criaturas aladas, cada una de acuerdo con su especie. Y vino la noche y vino el día, el quinto día. ¡Gracias! 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 Un saludo No sexto día, el Todopoderoso dijo que la tierra produce criaturas vivas, gado, animales rastejantes y selvajes, cada una de acuerdo con su especie. El Creador los abençoó y dijo Sejam frutíferos y multipliquen-se Encham de vida los cielos y los oceanos Y que la tierra esté repleta de seres vivos De cada especie Y que la tierra esté repleta de seres vivos Y que la tierra esté repleta de seres vivos Cuando el Creador creó el cielo y la tierra Ainda no había brotado arbustos selvajes ni a erva del campo Porque Dios aún no había mandado chuva sobre la tierra Y no había seres humanos para trabajar en el campo En vez de eso, la agua brotaba del chão Y humillaba toda la superficie del solo Y humillaba todo el mundo Y humillaba todo el mundo La tierra, Dios hizo el hombre, moldando-o del solo que Dios creó. El Criador sobró en sus narinas el sopro de vida y el hombre se convirtió un ser vivo. La tierra, Dios hizo el hombre a su propia imagen. Dios los creó a su imagen y semelhanza. Él creó la humanidad macho y fêmea. Él los creó a su propia semelhanza. Entonces Dios los abençoó y dijo, Sejam férteis y multipliquen-se. Enchem la tierra y governen sobre toda la creación. Y así fue. Y vino la noche y vino el día. El sexto día. El cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Y lo santificó. Porque en ese día había concluido todo el trabajo de la creación. El cielo y la tierra. Entonces Dios los abençoó. ¡Suscríbete al canal! 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 Enquanto Adán estaba ahí deitado, y tomó una de sus costelas. Desta costela, Dios creó la mujer y la llevó para Adán. Entonces Adán dijo, «¡Eis que finalmente aquí está un ser que es carne de mi carne, osso de mi osso! Y la vida de mi vida. Ella será llamada mujer, porque fue feita de hombre. Es por eso que el hombre dejará su padre y su madre para se unir con su mujer, y los dos serán una solo carne». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fruta de todas las criaturas salvajes que Dios creó. Y eis que ella dice para la mujer. ¿Deus realmente dice que no deberían comer los frutos del jardín? La mujer dice para la serpente que ellos podrían comer cualquier fruto de las árvores del jardín. Pero Dios dice que no deberíamos comer los frutos del árvore en el centro del jardín. No la toquen o morrerán. Mas la serpente convenció la mujer diciendo. No, usted no morrerá. La verdad Dios sabe que el día que comer de ese fruto, sus ojos se abrirán. Y usted se tornará como Dios. porque conocerá el bien y el mal y entonces la mujer pensó que el fruto de la árvore era bueno para comer bonito para olhar y atraente por el conocimiento que daría así ella pegó el fruto comeó y dio un pedazo para el hombre que estaba con ella y él también comeó del fruto adán y la mujer esconderán se atrás de la árvore porque sus ojos se abrirán y los dos percibieron que estaban nus entonces el señor deus todo poderoso llamó adán y dice porque está se escondiendo adán respondió o som de sus pasos y tiene miedo porque ahora estoy nul y sozín y deus adán y dice quien dice que usted está nul por acaso comeu el fruto de la árvore que lo proibí de comer adán dice a mujer me dio fruto y yo comió y yo comí el fruto pero de la cara y yo comí el fruto de la y Para el hombre Dios dice, como usted me desobedeció, la tierra será llena de sufrimiento. Usted ganará el pán por el suor de su trabajo, hasta volver a la tierra, porque de la tierra fue creado. Usted es pó, y el pó volverá. Y nuevamente el Señor Dios dice, Eis que ahora el hombre y la mujer se tornaron como yo, igual a mí, porque ellos conocen el bien y el mal. Y por eso ellos no tienen permiso de estender las manos, pegar el fruto de la árvore de la vida, comelo y vivir para siempre. Y el Señor Dios expulsó Adán y la mujer del jardín, para que cultivassem el sol en el que había nacido. Y en el leste del jardín de Éden, Dios colocó el querubín armado con la espada flamejante, para guardar el sol en el que había nacido.